Demasiado bien la verdad, estaba deseando jugar porque el primer partido ya fue empezando el campeonato y tampoco tuve mucho trabajo y por dicha hoy tuve la oportunidad nuevamente y la verdad que muy satisfecha tanto con el trabajo de mis compañeras que mantuvimos el 0-0 durante todo el partido y como lo que pude hacer yo. Por la parte de porteras cualquiera de nosotras verdad tiene toda la confianza de realizar el trabajo que necesitemos realizar para mantener ahí bien cuidado el marco y nada con la misma emoción, con las mismas ganas y con esa misma unión de equipo que hemos ido logrando porque este viaje ha sido increíble para el equipo. Yo estoy muy orgullosa de todas la verdad orgullosa tanto hoy empezando por mí pero por cada una de nosotras porque yo sé que muchas de nosotras hemos deseado llegar a algo así otras han tenido experiencia con la selección de viajar al exterior pero nunca con el equipo entero verdad lo que esa prisa y la verdad que ha sido demasiado bonita y como dije anteriormente o sea eso ha ayudado mucho a la unión de equipo.